Buenas noches, ¿Qué tal? Esto es Debate, yo soy Paolo Benza y como todas las noches estamos con Alexandra Ámez y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Es importante mencionar que este podcast se está grabando cuando todavía no hay un premiérato definido, la convocatoria, bueno, ya fiel a su estilo, la convocatoria de Palacio primero fue para las cinco, luego fue para las cinco y media, y todavía a estas horas ya está cayendo el sol, ya estamos de noche casi, está por empezar la previa del partido periódico de Ecuador, y todavía, y bueno, nuestra hora ya se pasó largamente, así que tenemos que grabar el podcast de una vez, todavía no tenemos premiér definido, tampoco tenemos gabinete definido, los nombres más claros hasta el momento son Roberto Sánchez en PCM, tenemos también, se ha se ha boceado a Graham, que es un funcionario del MEF en el MEF, el reemplazo de Pedro Flanque, cuya salida ya se ya se confirmó, pero como les digo, hasta ahora no tenemos un gabinete confirmado, lo de Roberto Sánchez desde la mañana se estaba boceando porque el tipo se había metido en el círculo de confianza de Castillo, incluso empezó a ser conocido dentro del círculo como un parte de este gabinete en la sombra que conforman sus asesores Beber y tal, ¿no? Viverto ya no porque lo han votado, Jaico también ha presentado su renuncia, en fin, desde ayer en la noche que ha sido un un despelote con Gualdemar Serrón anunciando desde su cuenta oficial que iba a ser premier y después diciendo que no era su cuenta, pero en realidad era su cuenta, yo ya lo que me ha quedado claro es que este país es el desgobierno total y estoy convencidísimo y más convencido que nunca, ya les doy el pase, de que la vacancia es la mejor salida para el país, pero para el para el gobierno la mejor salida hoy es abrazarse al serronismo con todas sus fuerzas y aguantar y si esa es la mejor salida para el gobierno quizás hasta que haya una razón legítima que es un es un indicio de corrupción básicamente para abarcar al presidente quizás esa también sea la mejor salida para el país que que Castillo se abrace a Serrón que tenga estabilidad que hagan que el que el país no esté en una crisis cada tres, cuatro días este y que al menos hasta que haya una razón legítima que va a haber y se va a consumar no haya vacancia cuando la vacancia esté con todas las condiciones hechas creo que sigue siendo la mejor salida no sé cómo lo ven ustedes. Yo discrepo porque yo no creo que sea la mejor salida sino la salida más viable creo que eso es lo que va a pasar no Pedro Castillo se va a abrazar totalmente a Perú Libre está sacando por eso hay una purga entre comillas de caviares no en el gabinete salvo Anaí Durán que ha sacado una crónica sobre el tema pues que se ha acomodado súper bien a a la situación para sobrevivir pero yo creo que más bien lo mejor para él y también para el país es que opte por otra estrategia de sobrevivencia porque la natural la sobrevivencia natural es es abrazarse al terrorismo pero yo creo que puede ser contraproducente en términos de tiempo creo que es más rápido es más fácil abrazarse al terrorismo pero también más rápido de ser vacado en cambio si vas por una opción de supervivencia más estratégica donde buscas una alianza con otros partidos políticos esto le permitiría a Pedro Castillo tener un poco más de tiempo digamos ganar un poco más de tiempo este año y ya con el periodo electoral que se viene en las municipales lo nacional pasa desapercibido y la tensión pues está sobre las candidaturas de los líderes regionales y locales no sé David tú cómo lo ves oye no si comenzar por el tema del despelote no porque la primera convocatoria fue a las tres y media en realidad cinco después cinco y media y estoy segurísimo primero me sorprendió que convocaran tan rápido a una juramentación yo pensé que se iban a tomar más días como las veces previas pero está clarísimo que entre las tres y media y cinco y media es una postergación porque no tienen nuevamente definido el gabinete como la primera vez y porque seguramente el propio Castillo ha ido este cambiando de opinión respecto a quién debe ser el primer ministro este y claro Roberto Sánchez no es precisamente abrazarse al serronismo no Valdemar Sarrón hubiese sido eso me imagino que ha recibido presiones y que Roberto Sánchez es como un punto intermedio aunque es una persona bien de izquierda y bien alineada con el discurso de Castillo no necesariamente con el discurso de Sarrón y lo que no me termina de cuadrar en este escenario es a Oscar Grafán en el MEF no porque Roberto Sánchez es un tipo yo diría que Miriam Tabasquez es más más si siendo una mujer ambientalista ha tenido discursos menos este menos radicales que los de Sánchez que creen la constituyente en el cambio en la constitución y que tal vez va a tener ese discurso ahora no pero vamos a dialogante no es menos dialogante Roberto Sánchez y tiene es un tipo mucho menos formado menos estratégico mucho menos operativo yo creo que se van a ver cosas se le van a escapar de la mano los conflictos sociales y muchas y muchas cosas más pero bueno Castillo yo ni siquiera creo que tenga estrategia creo que no sabe ni qué hacer no es un despelozco del desgobierno gestión confirma ya Roberto Sánchez en el premierato el comercio confirma Alfonso Chavarri Estrada policía cajamarquino que es esta persona que Mirta Vázquez no aceptó en el Mininter y por eso renuncia como nuevo reemplazo de quien en el Mininter lo de Sánchez lo de Sánchez ahí me parece y voy a decirlo quizás feo pero me parece como el hallayero de Castillo que logró encontrar el premierato haciéndola haciéndola de sí presidente no este sí 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 presidente sí 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 presidente creo que eso es lo de Roberto Sánchez porque entró al Mincetur sin saber un ápice de turismo ni de comercio exterior ha llenado al Mincetur casi a una agencia de empleos de de juntos por el Perú probablemente haga exactamente lo mismo en la PCM pero Mincetur es rochosísimo rochosísimo este Pablo que es lo que es lo que es lo preocupante que tiene el discurso básico de izquierda puramente reivindicativa desde la construcción de que la derecha es la culpa de todo este país es un desastre y son cuatro ideas generales que la repiten y la repiten que es la diferencia sustantiva con Mirta Vázquez y por eso es que este gabinete no va a durar no sé dos tres meses esa convivencia entre el MEF y otros ministros no va no va a durar es decir es nuevamente es un ambiente precario no lo que lo que a mí sí me me escuadra un poco es que Roberto Sánchez estuvo en en parte de este grupo de Juntos por el Perú que a poco de las elecciones incluso habló sobre que ya no apoyaban la candidatura de Verónica Mendoza fue una cosa medio rara yo creo que ya este es el fin de la influencia de de nuevo Perú digamos en el gabinete no creo que ya hasta podemos hablar pero él Roberto Sánchez era el uno de Verónica Mendoza no en el congreso sí no sé no sí 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 él era él era él era él era el uno de de sí él era el uno no él era el uno candidato de la lista sí claro él era el uno de la lista del congreso pero porque es su partido porque es su partido es verdad claro exactamente es su partido claro no pero no era el número uno mano derecha de Mendoza nunca ha sido no jamás claro 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 David tú querías ahora no no sí no solamente que o sea en línea con lo que estábamos hablando la carta de Carlos Jaico es bien importante no porque es más dura incluso que la carta de Mirta Vázquez Carlos Jaico revela el caos que hay dentro de Palacio como se aprovecha el caos para actos de corrupción y segundo como Castillo no le interesa ordenar ni ponerse firme con ese tema este nada eso básicamente no ya a mí me cuesta creer mucho lo que cree un sector de la izquierda que que Castillo simplemente está rodeado de esta gente inescrupulosa porque está intentando sobrevivir políticamente yo creo que es un pirañita más no que forma parte de esta pero sabes dale sabes que David yo creo que la carta de Jaico y las formas que están saliendo digamos en las cartas de renuncias las contradicciones de Castillo que dice estoy evaluando a mis a mis ministros digamos y luego la contradicción de Mirta Vázquez digamos de que dice que yo estoy renunciando por si acaso eso te dice de que cualquier destape que se venga va a terminar hundiendo y hundiendo y hundiendo más el presidente la salida de Jaico no es buena para Castillo o sea es buena para el país digamos porque tenía que salir pero se sigue esto sigue ensuciando al presidente y a medida en la que vaya vayamos teniendo más destapes esto termina siendo más combustible para que la oposición diga ya basta bueno que se haya un comentario por déjame por favor hacer un comentario sobre el tema de la izquierda y el comunicado nuevo Perú y los tuits de Verónica Mendoza porque en realidad es patético y lamentable cómo intentan explicar todo lo que está pasando por responsabilidad de la derecha este como si la salida de la derecha como si la crisis en el interior del interior fuese responsabilidad de la derecha pero además lo triste es que le piden a Castillo enmendar el rumbo y acto seguido argumentan que la derecha es la responsable entonces si le están diciendo a Castillo que la derecha es la responsable como diablo Castillo va a creer que tiene algo algo que enmendar hay una hay una contradicción hay una falta de coherencia en todo el argumento que plantean para explicar lo que está pasando sí totalmente bueno quizás ya mañana comentaremos un poco más en extenso el nuevo gabinete parece que todavía no va a jurar es increíble lo han convocado a cinco y media son las seis y TV Perú sigue pasando ha admitido un nuevo programa este de estos de entretenimiento que se llama Puyasca y Achae en fin pasemos al otro tema de hoy que es el tema de la reforma universitaria el congreso le acaba de dar una estocada mortal a la reforma universitaria aprobando el dictamen de la comisión de educación que propone que el rector de las unidades sea elegido por entre bueno tres representantes del ejecutivo básicamente por los rectores de las universidades y eso es 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 básicamente volver a lo mismo de antes es una sentencia de muerte para la reforma en una semana es la segunda votación pero tienen los votos oficialismo y oposición están alineados con lo mismo el fujimorismo fue el que finalmente terminó inclinando la balanza ojo y Keiko había dicho en campaña que no iba a tocar a la SUNEDO así que acá no no hay mucho que analizar creo en términos de quién tiene la culpa yo creo que esto ya estaba cantado cuando se supo la conformación del nuevo congreso y estamos viendo las consecuencias como dicen los gringos elections have consequences es decir las elecciones tienen consecuencias si tú votas por algo si tu electorado vota por algo ese algo va a terminar traduciéndose en políticas públicas y en este momento lo que ha terminado traduciéndose es en tumbarse la única política pública que ha funcionado en los últimos 30 años como lo ven si no terrible terrible además que pase la noticia tan desapercibida en medio de un caos político de incertidumbre donde no sabemos exactamente qué ruta digamos o qué orientación va a tener el próximo gabinete un día que juega Perú además definitivamente se ha aprovechado el contexto para 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 meter este tema que claro ya estábamos alertados entiendo que se ha querido hacer una reconsideración y no se ha podido esperemos pues que se genere la suficiente presión social y ciudadana para que en la siguiente votación pues este esto realmente no 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 pase porque es sumamente dañino para la calidad de la educación superior de los estudiantes que hacen sobre todo mucho esfuerzo cuyos padres se esfuerzan muchísimo los propios estudiantes que trabajan para pagarse la universidad es es sobre todo por ellos no yo sé que a veces ellos mismos como estudiantes no son conscientes de de los efectos que puede generar una cosa como esta pero pero trae abajo justamente la calidad de sus salarios la calidad de su carrera profesional y y hay que pensar en esto al momento de votar no me da mucha pena por los congresistas que que han votado a favor de eso solo es 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 solo decir que es una muestra de que Bacara Castillo no soluciona nada a pesar de que podría ser una solución de corto plazo no está claro que estamos bien complicados la palabra es jodidos en verdad este estamos bien jodidos porque todo el sistema político está corrompido comprado por intereses particulares este hay una polarización ideológica de gente que se pliega a esas posiciones cuando no y sin darse cuenta que en realidad el problema de fondo son estos grupos informales y legales que se están apoderando del estado y ante lo cual los ciudadanos no estamos haciendo absolutamente nada y mientras no hagamos nada esto va a seguir vamos a seguir retrocediendo vamos estamos yendo en retro sí pues bueno nada eso eso es por hoy vamos a tratar de tener ya el comentario más certero mañana sobre todos los hechos todavía no hay juramentación al cierre de esta grabación vamos a tratar de salir incluso con el podcast antes de la juramentación para no estar tan tan atrasado no muchas gracias síganos mañana que gane Perú hoy aseguramos nuestro pase mundial hasta mañana chau chau nos vemos chau chau o no o no porque no voy a decir que soy ensalado que gane Perú que gane Perú que gane Perú por supuesto por supuesto chau 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 ch